hola amigos, a ver, estaba editando una cosa y me llega la notificación una hora tarde pero me da igual del preview, bueno vamos a reaccionar el evento inició, subimos solo nosotros tres al escenario, ridículo total, tú estabas enfermo, y tú, Fernando, eres tú al menos despertó entonces, cuando todo parecía perdido, llega Freddy, canta, probablemente bien, por cierto, salva de la perdición, y se desvaya me he quedado locatis, ¿quién hubiera pensado que Freddy era acá? yo cuando vi el capítulo 10, flipé demasiado, que mal que no grabe la ración vas a hacer eso pobrecito, ya aún no logra recuperarse, estamos contigo, Freddy ay, Freddy, no, Freddy, no, Freddy, no, Freddy, no, no, comienza, pero es que a Freddy me muero no, 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 yo me desmayé, no, yo muero, yo muero, si mueres, por esto o algo ya he visto el spoiler del capítulo 11, pero no sé bueno, se dice vamos a seguir a ver ay, no a ver no entiendo estaba editando y de repente me llega la notificación esto, Freddy despido tiene no, no, como muera, muero, muero no, que no muera, que no muera, ya está que no muera a ver, la preview sale en el spoiler de, a ver, Fred, habla a Freddy a ver Freddy está confundido vale, eso por ahora bien Fred le habla dice Freddy ay, que no me acuerdo bien Freddy así confundido mira y dice Fred luego Freddy no me acuerdo ay, no sé ahora pongo por aquí arriba el spoiler el capítulo que subí en el directo de Enduchan que estará en la descripción ha sido una de las segundas videoreacciones ¿no? sí sí, la segunda sí, sí la segunda que la primera fue de la crítica de los otakus y han subido un segundo y daré una segunda videoreacción de eso like si queréis y ya bueno vamos a ver pues sí acaba mucho se nota de muy alta probabilidad de que salga de que salga la siguiente se mata ¿qué? la siguiente se mata oh, qué demasiado ¿qué? ¿qué? episodio estamos esperando para ver una cosa que pasa con la canción la siguiente se mata no lo escucho bien no lo escucho bien de dar like suscribiros y comentar bueno bye 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 Gracias.